Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que diga o haga en el programa Mike Silvero. No es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Eh, hoy vamos a hablar de fútbol, ¿verdad? Sí, hoy da para hablar, no sé. Hola, hola, bienvenidos a Silvero, el programa que se hace con el objetivo de que conozcan un poco más lo que pasa acá, pero también en otros lugares del mundo. Sí, hoy les vamos a hablar de Bielorrusia. ¿Por qué? Porque en estos días está siendo el foco de todas las miradas del mundo. ¿Por qué? Bueno, lo que pasó es lo siguiente. Un avión de Ryanair, una aerolínea irlandesa encima, que iba de Grecia a Lituania y que atravesaba el espacio aéreo bielorruso, fue interceptado por las fuerzas aéreas de este país y le obligaron a aterrizar en su capital, que se llama Minsk. Básicamente le enviaron un caza para escoltarle, ¿verdad? Con la excusa de que había una amenaza de bomba en el avión. Un poco medio lo normal cuando viajas, ¿verdad? Estás ahí tranquilo, mirando, sacando fotos de las nubes, y parecen almohadas, mirando el sol y esas cosas que haces estúpidamente cuando vas en un avión, ¿verdad? Y aparece de repente un caza bielorruso haciéndote señal así como un zorro para... ¿Verdad? Para que des la vuelta y para que aterrices, ¿verdad? Con, qué sé yo, el perdón por la imagen para los pilotos bielorrusos, pero bueno, eso es lo que pasó. Y ustedes dirán que tampoco parece tan importante, porque si hay una amenaza de bomba, debería aterrizar. Por lo menos explotar, entiendo. Bueno, sí, pero en realidad no había ninguna amenaza de bomba. El problema es que en ese avión viajaba Roman Protasevich, un periodista muy crítico con el gobierno de Alexander Kulashenko. Sí, se llama así. Ya sabemos ni lo que se llama Lukashenko, pero es un dictador y le va a molestar si alguien le dice Kulashenko. Entonces de ahora en más le vamos a decir siempre Kulashenko. Que a su vez es considerado el último dictador de Europa. Este señor bigotito ahí, ¿verdad? Este tipo que tiene toda la cara de, viste, de malo soviético en película Yankee de los 80 de bajo presupuesto. Bueno, es simpático porque si cierran un poquitito los ojos, si entresierran, en vez del sombrero militar parece que tiene una diadema gigante. Pero lo simpático termina ahí, porque Protasevich se enfrenta ahora a una posible pena de muerte con la previa de las torturas habituales en estos casos, ¿verdad? ¿Vieron cómo en Europa había sido uno de estos tan lindo como nos imaginamos? Siempre pensamos que es el primer mundo. Pero en algunos casos, como en el de esta república ex-soviética, parece como que se quedaron anclados en el tiempo. Tanto que sus servicios secretos se siguen llamando KGB. ¿Y qué hizo Protasevich para ser tan perseguido como para que su gobierno secuestre un fucking avión de una compañía irlandesa que volaba entre dos países de la Unión Europea? Bueno, el tipo junto a su compañero, Stepan Pútilo, sí, se llama así, crearon Nexta, un canal de Telegram que sirve para algo más que porno, que se estuvo usando para organizar protestas callejeras después de la victoria electoral de Kulashenko. Denunciaron la brutalidad policial y en una victoria, la de Kulashenko, que fue considerada amañada. Y que, por cierto, todos los demás candidatos, todos denunciaron como ilegítima. Bueno, y la Unión Europea también. Según los resultados oficiales, atendés, Kulashenko ganó con el 80% de los votos. Y pues tronera y algo parecido había pasado en las elecciones anteriores. Porque Kulashenko lleva en el poder desde 1994. Solo tres años después de que Bielorrusia se separara de Rusia en ese quilombo geopolítico que había sido la separación de la Unión Soviética. O sea, para que se hagan una idea del tipo de presidente que es Kulashenko, en las elecciones para la presidencia del año pasado, la policía detuvo a Sergei Tijanovsky, uno de los precandidatos, y fue acusado de violencia contra la autoridad, en un quilombo que se armó con la policía durante un acto de campaña. Y cuando Svetlana Tijanovsky, la esposa de este precandidato, se presentó para sustituirle en las elecciones, Kulashenko dijo, no, la sociedad bielorrusa no es lo suficientemente madura como para votar por una mujer. Bueno, ese tipo de... Otro candidato después fue detenido y otro tuvo que huir del país porque sabía que le iban a buscar. Entonces, durante las múltiples y masivas protestas por estas detenciones y por la situación de ese país, estima el New York Times que se arrestó a tener el número a cerca de 32.000 personas. O sea, dos veces llenar la cancha olimpia y esos son todos los detenidos. O sea, ese es Kulashenko. Ese es el bigotito ese. El señor, no el nene rubito ese. No, Kulashenko es ese señor de lentes. Imaginan que eso pasara acá. O sea, imagínate el escándalo que sería que, por ejemplo, no sé, un periodista paraguayo muy crítico con el presidente de Paraguay volara de Uruguay a Ecuador y al pasar por encima de Paraguay, la Fuerza Área Paraguaya le obligara a aterrizar para detener al periodista y así poder ejecutarlo. O sea, la presión internacional sería gigantesca y el gobierno casi que se vería obligado a soltarlo por temor a las sanciones que podrían venir. O sea, eso es lo lógico que pase. Bueno, en el caso de Bielorrusia está pasando eso. La Unión Europea aprieta, Estados Unidos también. Todo el mundo está presionando. Antonio Guterres se llama el secretario general de la ONU y estuvo bastante contenido y solo dijo que estaba profundamente preocupado. Pero, Matius Moravecki, que es el primer ministro de Polonia, un país vecino, calificó esta situación de terrorismo de Estado. El canciller de Grecia consideró esto un secuestro estatal. Y el presidente de Lituania, el país a donde se iba el avión, calificó de abominable la situación. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Lo van a soltar? ¿Va a hacer una selfie? No parece que vaya a ser así. Porque, aunque Vladimir Putin todavía no se pronunció al respecto, su entorno cercano está calificando el secuestro como una brillante operación especial. Una jugada maravillosa. O sea, las cosas que tiene la madre Rusia. Además, la Unión Europea no tiene tanta fuerza en la negociación. Porque, bueno, Europa depende en gran parte del petróleo y del gas ruso para poder encender las luces de sus casas y sus oficinas. Y ese gas y ese petróleo se canaliza por oleoductos que pasan por, ¿por dónde? Adivinen, Bielorrusia. Así que, Lukashenko, o Kulashenko, básicamente va a hacer lo que quiera con Protasevich. Y con su novia que también fue detenida. Algunos pasajeros afirman que cuando Protasevich vio que iban a aterrizar en Bielorrusia, les dijo que le esperaba la pena de muerte. O sea, directo ya. Te bajá y acá se acabó. ¿Y cuál es la situación ahora mismo para Protasevich y para su vendeja? Realmente está jodido. Porque, aunque no se conocen los cargos contra ella, a Protasevich se le acusa de terrorismo. Y se teme que lo estén torturando y que finalmente sea ejecutado. Bielorrusia emitió el lunes un video en el que Protasevich confiesa sus delitos. Y claro, teniendo en cuenta que el tipo está a merced del gobierno bielorruso, que puede hacer lo que quiera con él y que además también tiene detenida a su novia. Imagínate, el tipo es capaz de confesar que mató a Argania, así que le piden que haga eso. O sea, ya está, mío, ¿verdad? Todo esto además sucede en una zona muy convulsa, la de la extinta Unión Soviética, unos años después de que en 2014 el vuelo MH17 de Malaysian Airlines, como la gente se sigue subiendo de la zona, fuera derribado todavía no se sabe bien por quién, en la frontera entre Ucrania y Rusia, y causó la muerte de 298 personas. Y apenas un año después de que un vuelo ucraniano también fuera derribado, en ese caso por las fuerzas armadas iraníes que mataron a 176 personas. O sea que, si ustedes están pensando en viajar a Europa y teniendo en cuenta estos antecedentes, si de por ahí su vuelo va a pasar por esa zona, podrían plantearse viajar en tren, ¿verdad? Alquilar un auto, hacer alguna expedición, decir, ¿no te crees que yo dar la vuelta e irnos por otro lugar? Porque no parece una zona muy, muy calma. A medida que pasan los días seguramente iremos informando sobre el futuro de este periodista que está allá detenido. Y ustedes que creían que Europa era mejor. Quédense, porque en este programa les vamos a demostrar que no son tan buenos como creíamos. Venimos enseguida. Si nos están escribiendo en Twitter, es Lukashenko, no Kulashenko. Sí, ya sabemos, era el chiste. Con Flow tenés Disney Plus hasta tres meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, y National Geographic, todo en un mismo lugar. Ingresá a www.personal.com.p y barra Disney Plus y entérate más. Personal es la fibra óptica más rápida del país y sí, por eso tan rápido nos corrigieron. Sajonia es un barrio, pero también es una cerveza artesanal hecha en Asunción y premiada por el mundo entero. Descubrí mejor cerveza, descubrí Sajonia. Este es el momento en el que ustedes descubren qué son las noticias interesantes para nosotros. Es el momento del triple. La justicia paraguaya ordenó que el Ministerio de Salud aplique la vacuna contra el COVID-19 a una mujer de 32 años que tiene síndrome de Down y padece otras patologías. Esto tras la presentación de un amparo judicial. La abogada Lorena Llano, que es defensora pública del fuero civil ante la niñez y la adolescencia, confirmó a la radio Universo 970 y al canal Gen que la justicia sentó jurisprudencia al ordenar que el Ministerio de Salud inmunizara contra el COVID-19 a una mujer de 32 años con discapacidad. La defensora pública detalló que la ciudadana tiene una cardiopatía congénita, tiene retraso mental y tiene síndrome de Down. Además, se maneja en silla de ruedas, no habla y tampoco puede alimentarse ella sola. Todo esto sirvió para recordar que obtuvo un fallo a favor de su amparo en la primera instancia y que el Ministerio de Salud apeló de esa resolución judicial. Bueno, tras esto, el tribunal de primera instancia volvió a confirmar la orden, así que tendrán que vacunarla. Este fallo es importante y a la vez, técnicamente, es justo. Pero te obliga a pensar cuántos politiqueros que tienen amigos seguramente van a empezar a usar sus influencias para conseguir también medidas judiciales que les permitan vacunarse antes que otros. Noticia número 2. La doctora Gloria Mesa, expresidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, manifestó que ya no es factible la práctica de una cuarentena total debido a que el gobierno no cuenta con recursos para asistir a los sectores que se verán afectados. Además, que gran parte de la ciudadanía no cumplirá con la restricción. Las cuarentenas son útiles desde el punto de vista sanitario, pero, de acuerdo a la situación actual de nuestro país, ya no es factible. Actualmente porque no hay rubros para cubrir los costos de un confinamiento y tampoco hay posibilidades de que la ciudadanía cumpla. Esto lo dijo la doctora Gloria Mesa, presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, en contacto esta mañana con gente. También señaló que el Estado ya no cuenta con recursos para sostener y asistir a los sectores que se verán afectados por una medida sanitaria como esa en caso de que se implemente, cosa que parece que no va a pasar. Indicó a su vez que las cuarentenas totales nunca fueron reales, en el sentido de que no hubo control sobre las medidas que se debían acatar, sumado a que actualmente mucha gente es reacia a cumplirlas, por lo que es finalmente impracticable. Creo que no es practicable. Nadie te va a hacer una cuarentena en este momento, es lo que subrayó la doctora. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda, doctora? Este primer momento en que Paraguay vive a pleno su eslogan de Paraguay, sálvese quien pueda. Noticia número 3. En la bancada del movimiento oficialista de Colorado Añetete, ya no se sabe quién está a favor o en contra del gobierno. Esto lo dijo el amigo Silvio Velar, legislador Añetete, muy bien trajeado como siempre, que consideró que el titular de la ANR debería convocar a los 17 legisladores para unificar criterios sobre, por ejemplo, qué camisa usar con esa corbata rosa. Antes, por lo menos, teníamos una bancada que tenía una posición mucho más uniforme, inclusive siendo disidencia. Hoy, lamentablemente, Añetete es una conjunción de islas, porque no sabemos dentro del mismo Añetete quién es pro-gobierno y quién está en contra del gobierno, opinó el senador Silvio Velar durante su visita al Palacio de Gobierno, entendiendo que él es pro-gobierno, ponele, ¿verdad? Reveló que durante una reunión mantenida la semana pasada con Mario Abdo Benítez y con Hugo Velásquez, coincidieron en que convendría que el titular del partido colorado, don Pedro Aliana, convoque a los 17 senadores para debatir entre ellos sobre la definición de la mesa directiva y sus implicancias. Sobre este punto, recordó que también están en juego, atendé, las vacancias que se van a generar en la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Contraloría General de la República, además del Ministerio de Defensa. O sea, son varios cargos gubernamentales fundamentales en donde el partido tiene que sentar posición y la presidencia es importante, resaltó Beto Velar. Igual que ayer, cuando hablábamos de la candidatura presidencial de Hugo Velásquez, reconforta el alma saber que se están preocupando de las cosas importantes y lo que realmente necesita el país. ¿Verdad? Si ustedes no se sienten así, y bueno, seguramente no son colorados. Enseguida viene el bloque 3, venimos enseguida. Pasada de la imaginación a la acción, con los préstamos Fogapi le das el impulso que necesita tu negocio. La tasa es de 9,5% de interés anual y hasta 48 meses de plazo, con hasta 12 meses de gracia y lo retiras en 24 horas. Contacta al punto oficial de cuenta y deja de soñar, ingresa a www.regional.com.pr y conoce todos los detalles. En regional, creemos en vos. Además, todas las variedades de cerveza sajónia que no se encuentran sobre mi escritorio se encuentran en los supermercados, bodegas y tiendas de conveniencia del país. Sajonia, queremos mejor cerveza. Muy bien. Bienvenidos a este bloque en el que miramos el vaso medio lleno. Porque si bien estamos reventados, hay otros que están peor. Y encima, encima, son los que habitualmente decimos no, pero esto en Europa no pasa. Esto es Mopio Primer Mundo. Muy bien. Ustedes seguramente creen que nosotros tenemos pocas opciones electorales con planes de gobierno para la capital del país, para Asunción, que es una ciudad muy afectada por fallas estructurales y por la falta de gestión de sus gobernantes a lo largo de todo este siglo, ¿verdad? Pero es muy difícil pensar que esa misma situación sea similar en la que fue alguna vez el epicentro de un imperio que se extendió en su dominio en al menos unos cinco siglos. Sí, la capital de Italia, Roma. De ahí es esta imagen que vemos acá. Sí, está tan enquilombada Roma que como dice esta nota del país, nadie quiere ser su alcalde, o sea, su intendente, al punto que atender. Los grandes partidos presentan a candidatos de segunda línea porque es casi evidente que si ganan se van a quemar. O sea, fíjense nomás en las declaraciones de una señorita que se llama Paola Taberna. Es una de las dirigentes de un experimento político que se llamó Movimiento Cinco Estrellas que cuando estaba por ganar el anterior periodo de gobierno tirot, che, hay un complot para que ganemos las elecciones, así nos van a hacer quedar mal. En serio dijo eso. O sea, desde 2008 a esta parte la ciudad de Roma entró en una decadencia absoluta y en octubre hay elecciones. Tienen quilombos en el transporte, en la limpieza urbana y en la gestión de las empresas públicas que le pertenecen. O sea, miren por ejemplo acá cómo se prende fuego uno de los colectivos del transporte público romano. Ahí está, mira. Eso que ven ahí fue hace cinco días. Allá bromean diciendo que solo en Roma un colectivo explota en pleno centro y la gente no piensa que es terrorismo sino que inmediatamente le culpa al César Ruiz Díaz de llevar a la empresa del transporte público que se llama ATAC. Incluso tienen un hashtag para esto, flambus, como el flambeado y que rimaría con el antiguo nombre de ATAC que se llamaba trambus. Mira cómo se prende fuego de los colectivos. Esto pasa todos los días en Roma. Así que, no, no, no. No es culpa de Nerón y sí, así tipo nuestros colectiveros son. Y la respuesta es medio por lo mismo, ¿verdad? Poca inversión y mal manejo de parte de las empresas del transporte y del servicio público que pone las reglas de juego en Roma. Y si eso no les es suficiente para encontrar paralelismo. Estas imágenes que vemos acá ahora, supongo que ustedes creen que son de la costanera de Asunción, ¿verdad? Y cuando doblas por General Santos. No, señor. Esos son jabalíes y cerdos comiendo de la basura en Roma. Sí, en Roma. Hasta del Sanchai. En Roma. O sea, había sido, si vos te ponés a pensar, somos nomás los primer mundo. Vivimos en una ciudad igualita a Roma. Así que Asunción se merece un aplauso después de esto. Gracias. Gracias. Gracias, Roma. O sea, Nenecho se candidata en Roma y gana. Así nomás. Muy bien. Ha sido todo el programa de hoy. En un rato a fuego cruzado. Cuídense mucho. Nos veremos mañana a las 20 y 30 como todos los días. Chau. Nenecho. 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 Nenecho.